Si fue y no fue lo que querías saber, si fue y no fue lo que querías tener Y se lo se, lo se, lo se, lo se hacerlo bien Si fue y no fue lo que querías tener, si fue y no fue lo que querías saber Y se lo se, lo se, lo se, lo se hacerlo bien Amame y lo que quiero ser, lo que ha sido es lo que quieres tener Una canción que no, que no, que no esté en YouTube Amame y lo que quiero ser, lo que ha sido es lo que quieres tener Una canción que no, que no, que no esté en YouTube Y se lo quenias saber Si fue y no fue lo que querias tener Y se y lo se Hacerlo bien Si fue y no fue lo que querias tener Si se y no se lo que querias saber Y fue y no fue y no fue Amame, lo que quiero ser enloquecido es lo que quieres tener Una canción que no, que no, que no es de YouTube Amame, lo que quiero ser enloquecido es lo que quieres tener Una canción que no, que no, que no es de YouTube Amame y lo que quiero ser, lo que ha sido es, lo que quieres tener Una canción que no, que no, que no, es The YouTube Una canción que no, que no, es The YouTube Una canción que no, es The YouTube